La verdad que es hermoso lo que van a construir, estuvimos viendo el plano y el espacio que para mí siempre es importantísimo, diría que el más importante, coincidimos con Jorge, el más importante, la sala de matrimonio va a ser hermosa, va a ser muy espaciosa y la gente va a poder disfrutar lo que es una ceremonia para la familia, en donde se constituye una nueva familia y la verdad que es un lugar para que estén todos juntos. Bien, usted hizo también un anuncio que queríamos que justamente lo haga también ante nuestras cámaras para contarle a la gente de qué se trata y en qué va a consistir. A ver, es algo que hicimos desde el registro civil, lo implementamos hace varios años, lo estamos tratando de implementar en toda la provincia, es un sistema de registración digital, básicamente lo que hicimos es eliminar los libros del registro civil, no vamos a tener más libros, las actas no se van a hacer más a mano, se van a hacer por computadora y a partir de allí el acta va a estar disponible no solamente en la provincia de Santa Fe en el momento, sino que en 14 provincias, como dije, en 14 provincias de la Argentina va a estar disponible en el momento para que cualquiera las pueda sacar. A ver, supongamos un padre que quiere ver la partida de su hijo que esté en Santa Cruz, la va a poder sacar al momento que lo inscribe. Bien, ¿para hacer eso tiene que venir aquí al edificio del registro civil o lo puede hacer vía online? No, siempre los trámites para la inscripción de un chico, para el matrimonio o para la defunción en su caso, tienen que ser personales, así que tienen que venir a hacer el trámite personal y el acta se labra en el momento, reducimos de casi te diría media hora la hora de un acta porque se labra en dos ejemplares a siete minutos, es una cosa fantástica. Además lo que decía también Horacio, que es el referente aquí del registro civil, no solamente se trabaja para San Carlos, sino que viene gente de aquí de toda la zona, San Carlos es un poco el núcleo. Bueno, en parte de lo que pasaba eso en toda la provincia, no solamente en San Carlos, que muchas se referencian en determinados registros civiles, lo que hicimos también es dentro de la digitalización, hay un libro, nosotros le llamamos libro digital, donde todos pueden acceder, todos los empleados del registro civil de toda la provincia pueden acceder y pueden sacar partidas, por eso gente de pueblos cercanos pueden venir a sacar partidas, por más que sean de otro lado, acá a San Carlos. ¡Suscríbete al canal!